Bueno, queridos amigos, tenemos una bendición. Usted quiere ser feliz, usted quiere ser feliz, usted quiere que Dios haga un milagro en su vida. Solamente Dios puede hacer feliz al hombre. Nosotros buscamos la manera de ser feliz, buscamos la felicidad. A veces creemos que cuando uno tiene harto dinero, uno puede llegar a ser feliz. Cuando uno tiene harta enamorada, mujeres, placeres, uno cree que puede llegar a ser feliz. La felicidad no se consigue con dinero, no se consigue con conquista, no se consigue con viaje. La felicidad no se consigue con nada material. La felicidad se consigue a través del Espíritu de Dios. A través de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. En esto, bueno, antes de seguir, vamos a dejar al Pastor Aguirre con una alabanza para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. Como le decía, hace 32 años llegó Jesucristo a mi vida cuando estaba hundido en el consumo de estupefacientes. Vivía solamente para consumir, para consumir drogas, para consumir lo malo, para andar en el mal camino, para hacer sufrir a mi familia. Y Dios llegó al rescate de mi vida. Mi vida se estaba hundiendo cada día en un pozo, en el pozo de la desesperación, de la angustia. Así como están la mayoría de gente en el Ecuador en nuestro momento que estamos viviendo una escalada de terrorismo, de delincuencia organizada, de extorsión, de secuestro, de consumo de estupefacientes. Así estaba yo en ese entonces, viviendo mal, hasta que Dios llegó a mi rescate y cambió mi manera de vivir, cambió mi vida. Cambió mi vida y ahora podemos alabar y glorificar el nombre de nuestro Padre Eterno, nuestro Padre Celestial, del dueño del universo. Podemos hablar de las maravillas que Dios tiene para cada uno de nosotros porque Dios es bueno, Dios nos ama. Bueno, para seguir con esta predicación o con este mensaje, hace más o menos 50 años atrás, ahí está Mario Cabeza, soltando, soltando. Llegaban los predicadores al lugar donde yo estaba, donde me encontraba, era un adolescente, aproximadamente ya tenía creo unos 14, 15 años. Llegaban los predicadores a predicar casi siempre. Yo decía, yo no escuchaba el mensaje, yo decía, algún día, si Dios me permite, tengo que estar predicando el Evangelio. Y algún día, si Dios me permite, le daré mi corazón a Dios. Quiero conocer a Dios, quiero conocer el Evangelio. Y se me hizo, se me hizo larga ese deseo, largo. Ese deseo se me hizo, pero recontra largo. Hasta que conocí al Señor, hasta que conocí el Evangelio, hasta que Dios me salvó. Y ahora me compré ese parlante, me compré ese parlante y ahora estoy predicando a Jesucristo por agradecimiento. Después de, después de que Él salvó mi vida, me sacó de la desesperación, me sacó de las drogas, del alcoholismo y de la vida mala, de la vida llena de pecado, de la vida de esclavitud, del vicio. Y ahora, por agradecimiento, andamos, ahora andamos en la ciudad de Puerto Viejo, pero donde vamos, llegamos siempre a ese mensaje de salvación, un mensaje de vida eterna. Este mensaje que puede transformar tu vida, querido amigo. Y en estos momentos de desesperación que estamos viviendo aquí en el Ecuador, a donde abunda el sicariato, el crimen, la extorsión. Ahora, a la gente le están pidiendo que le den la vacuna, van a los comerciantes y le quitan la plata, los amenazan, le ponen bombas en los negocios. En estos momentos de desesperación, fuera de las cosas que uno vive, ahora la delincuencia organizada está haciendo, está azotando a los ciudadanos de nuestra patria. Para eso tenemos a nuestro Padre celestial. La Biblia dice que caerán a nuestra izquierda mil y diez mil a nuestra derecha, pero a nosotros no nos van a tocar, porque hemos puesto a Dios como nuestro Señor, como nuestro Salvador. La bendición de Dios nos rodea, nos cuida. Ángeles, andan con nosotros. Bueno, antes de seguir con este mensaje, vamos a dejar para todos.